Seguimos abiertos por vacaciones y hoy cumplimos 49 programas. Es que el que en agosto duerme velará en septiembre. Hoy especial reportajes en Cazurrines TV. Septiembre no durará siempre. Hoy hablaremos con el joven realizador Juan Marigorta. Y con a Betusta Rafaela Rivera celebrando su centenario. Cazurrines siempre cerca de los derechos humanos. Y muy lejos de las decisiones que han cerrado nuestro polvorín de cuadros. Estaremos con el DJ y productor Rubén Álvarez. Y con los veteranos hermanos Quiñones. Jorge Molist y otras caras por la Feria del Libro. Y un festival de cuentos en San Feliz de Primera División. Gran festival musical de cantares populares en el Pussycat. Apoyamos a la gente de Boy Scout y sus monólogos. Ponemos el ojo en el campeonato de tiro olímpico Ciudad de León. Estuvimos con Dani Martínez, ahora en otra movida. Y con los platos del colectivo de Fromline. Suenan frescos y divertidos, son da igual. Menuda media hora y para el programa 50 igual. Ponte cómodo y celébralo con nosotros. Me apunto.